El fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, determinó dejar las armas para luchar ahora por la seguridad del Estado desde el Congreso de la Unión, al oficializar su doble candidatura como diputado federal por el Distrito 12 y la posición número 3 de la lista plurinominal por el Movimiento Ciudadano. Vamos a seguir adelante con el mismo fin que lo hicimos el 24 de febrero de 2013, que fue cuando tomamos las armas. El fin es que nos vaya bien a todos. Que Hipólito vaya en el tercer lugar de la Diputación Federal plurinominal por la quinta circunscripción. Es lo menos, don Hipólito, que le podemos garantizar a un hombre que ha dado mucho junto con sus muchachos que también están aquí. Visiblemente emocionado por ver cristalizado el sueño que tantas veces se externó, el exlíder autodefensa recalcó que desde su nueva trinchera seguirá apoyando a todo el que inició la lucha armada contra quienes los tuvieron sometidos durante más de 12 años. Yo no los voy a dejar solos, yo voy a seguir con ellos aunque estén otro lado, pero yo siempre voy a estar al pendiente de ellos y voy a estar tan al pendiente de ellos que voy a aprovechar ahorita que están todos ustedes, toda la prensa, para decirles que nunca bajen la cabeza. Destacó que la seguridad en la región de Tierra Caliente ha mejorado visiblemente, pero dijo que solicitará al gobierno federal o estatal la asignación de escoltas para resguardar su integridad física. Sí, sí lo voy a tratar y yo casi estoy seguro que sí, que sí me la van a autorizar. En un acto protocolario realizado en la Ruana, Hipólito Mora se comprometió a trabajar en favor de los habitantes de los 11 municipios que comprende el distrito 12. Para Coasar TV, Sandra Saenz.